No he podido olvidar mi corazón Aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé La dejé por conquistar una ilusión Y perdí su rastro y ahora sé que es ella Todo lo que yo buscaba Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo ya no está Se fue Tal vez usted la ha visto No hay brillo en las estrellas Fueron tantos los momentos que la amé Que siento sus caricias Y su olor está en mi piel Cada noche la abrazaba junto a mí La cubría de besos Y entre mil caricias La llevaba a la locura Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo ya no está Ya se fue Estirar No hay brillo en las estrellas Ya ni un sol Me calienta Me calienta y estoy No hay brillo en las estrellas 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 No hay brillo en las estrellas